... Estamos aquí en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales 2012 en Dubái... ...y tengo el gran placer de estar con el señor Roland Espinosa... ...que es Viceministro de Telecomunicaciones para Costa Rica. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Me gustaría empezar preguntándole, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de la conferencia para Costa Rica? Esta es una conferencia importantísima, no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Desde 1988 no se hace una actualización en los reglamentos y es importante hacerle esta actualización. Las tecnologías han ido avanzando progresivamente, ha habido un cambio sustantivo en las formas... ...en que la gente utiliza la tecnología para desarrollar su vida cotidiana y para comunicarse con los demás. El avance vertiginoso en la parte tecnológica ha desplazado muchísimos usos sociales anteriores... ...y muchísimas tecnologías han quedado obsoletas, sustituidas por nuevos despliegues tecnológicos. Así que es importantísimo que la actualización del marco reglamentario venga a cubrir todos estos años de retraso. ¿Y cómo han cambiado las telecomunicaciones en Costa Rica en los últimos 25 años? En Costa Rica en los últimos 25 años ha habido una enorme variación en la forma en que la gente utiliza las herramientas tecnológicas. Ya desde 1987-1988 Costa Rica fue uno de los primeros países en el mundo que incorporó el uso de las computadoras personales... ...en los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en las escuelas y colegios públicos. Así que durante todos estos años ha habido un desarrollo del sistema educativo incorporando las tecnologías digitales... ...como parte de la enseñanza. Ha habido la incorporación también de laboratorios de robótica. El sistema educativo formal en Costa Rica incluye hoy en día más de 5.000 escuelas y colegios... ...de los cuales un 90% tienen ya una conexión a internet. Hay un 10% que nos resta por llenar de brecha digital a nivel de la educación formal básica. Y en el último año Costa Rica ha avanzado también progresivamente en el acceso de la gente a la telefonía móvil. Fue hasta hace tres años que se aprobó el marco legal que permitió la apertura en el sector de telecomunicaciones... ...para la entrada al país de nuevos operadores de telefonía móvil. Y es hasta hace un año que tenemos ya una competencia abierta con tres operadores. Así que, por ejemplo, la penetración de telefonía móvil pasó en solo un año de un 80% a un 104-105% ya para febrero de este año. Actualmente está por encima del 120%. También es importante destacar que en la actualidad más de un 50% de las personas que tienen telefonía móvil... ...utilizan ya banda ancha en sus dispositivos. Esto, sin duda alguna, viene a facilitar el acceso de los ciudadanos y de las personas a la información de gobierno... ...a servicios públicos en línea, a las redes sociales, a la información... ...y plantea enormes desafíos para las autoridades de gobierno en términos de llevar el acceso de las aplicaciones de gobierno... ...y servicios al ciudadano para que estén a la palma de la mano. ¿Y cuáles son los resultados que espera que salgan de esta conferencia? Sobre todo estamos deseosos de que el diálogo prevalezca. Hoy tuvimos en la sesión inaugural una invitación del señor secretario general, Hamadun Touré... ...al presidente, el CEO de ICANN. Esto es importantísimo, dado que se habrían creado algunas expectativas falsas sobre los temas que se iban a discutir por acá. Ha sido una señal clara de que ICANN y la UIT tienen que avanzar progresivamente de manera colaborativa... ...en la resolución de los temas que nos interesan a todos y relacionados con problemas y con desafíos... ...que plantean las tecnologías digitales y las telecomunicaciones hacia el futuro. ...sean temas referentes, por ejemplo, al uso apropiado del Internet, un Internet seguro para todos y todas... ...principalmente para las poblaciones más vulnerables, como niños y niñas. Es importante destacar aquí que la presidenta de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla... ...es madrina del proyecto de protección de niños y niñas en línea. En este sentido, los deseos de Costa Rica son que pueda abrirse un espacio de diálogo... ...importante donde estén actores del sector privado, del sector público y de instituciones de investigación... ...sector académico, todos trabajando conjuntamente por lograr soluciones a los desafíos fundamentales... ...que plantea el uso intensivo de las tecnologías en toda la población. Y en septiembre ustedes van a organizar un foro mundial para la juventud, ¿es cierto? Así es, en septiembre del año 2013, gracias al apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...el gobierno de Costa Rica va a ser sede del Foro Global de Juventud... ...en donde vamos a analizar diversas aristas que conforman los desafíos fundamentales... ...para los jóvenes en el uso de las herramientas, las tecnologías digitales. Allí estaremos abordando temas referentes a la competitividad, a la formación profesional... ...de incorporación en los procesos formales de enseñanza y aprendizaje informales... ...el tema también de la consolidación del recurso humano de cara a la economía del conocimiento... ...el uso también de tecnologías verdes. Es un foro bastante amplio en donde esperamos cubrir una amplia variedad y una amplia gama de temas... ...en los cuales la UIT y el gobierno de Costa Rica han venido desarrollando un interés fundamental. Para Costa Rica este tipo de experiencias es importante. Hay que destacar que Costa Rica es un país que hace más de 50 años abolió el ejército. Hace 64 años abolió el ejército. Es un país que le declaró la paz al mundo aboliendo el ejército. Es un país que le declaró la paz a la naturaleza, estableciendo una alianza con la naturaleza... ...y protegiendo más de un 25% del territorio nacional en parques nacionales. Y es un país que está siendo ahora llamado a una alianza para la sociedad digital. Para el uso inteligente de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sobre todo teniendo en cuenta a las poblaciones de menores ingresos... ...y las poblaciones con algún tipo de imposibilidad de acceso a las herramientas digitales. O sea que ustedes son optimistas para el futuro de telecomunicaciones en Costa Rica y en la región. Claro que sí. Somos muy optimistas y estamos clarísimos en que esto depende del trabajo conjunto... ...que se genere en los foros como la UIT y en foros como estos. Estos son los pilares fundamentales sobre los que se viene a sostener la política pública... ...a nivel nacional, a nivel país. Pero fundamentalmente el sistema internacional debe aportar los elementos indispensables... ...para que el despliegue de la política pública para disminuir la brecha digital sea eficiente. No podemos seguir permitiendo que haya brechas entre países o brechas a lo interior de algunos de los países. Es fundamental aquí cerrar filas, como les decía, a nivel institucional... ...entre toda la institucionalidad del sector público, a nivel de cada uno de los países... ...a nivel también internacional, pero también aquí es importante el apoyo del sector privado... ...y el apoyo del sector académico. Viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que en las próximas semanas, estoy segurísimo... ...vamos a tener y vamos a cosechar una amplia variedad de buenos resultados... ...y una gran cantidad de éxitos y victorias rápidas en el sentido de lograr consolidar... ...políticas dirigidas a garantizar un Internet seguro para todos. Gracias. Gracias a ustedes.